Michoacán cuenta con el 98.37% de electrificación, informó el gerente de Centro Occidente de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, durante la firma de convenio por 38 millones, con 17 municipios del estado, para ampliar el servicio de energía eléctrica a más de 23 mil habitantes. El estado de Michoacán tiene un grado de electrificación del 98.37% y que con el trabajo y la unión de esfuerzos y voluntades... El total serán 93 obras de electrificación por 38.65 millones de pesos que beneficiarán a 6.300 habitantes de Huetamo, Salvador Escalante, Pátzcoro, Contepec, Madero, Ocampo, Chinicuila, entre otros. Estas acciones se encuentran dentro de las 515 obras comprometidas con Michoacán. Hoy por hoy en el estado tenemos comprometidas 515 obras de electrificación con una inversión de 127 millones de pesos y más de 30 mil michoacanos beneficiados. El Ejecutivo Estatal, Fausto Vallejo, destacó que serán más de 30 mil beneficiarios con estas obras. En este año, perdón, la inversión en electrificación es histórica, más de 126 millones 600 mil pesos para ejecutar obras en 252 localidades para beneficio de más de 30 mil personas. Vidal León detalló además de las obras convenidas con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI. Que fueron 56 obras en 13 municipios, están concluidas al 100%, un compromiso que teníamos con usted. Por su parte, Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, titular de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, SUMA, aseveró Michoacán está por encima de la media nacional en electrificación. Michoacán tiene alrededor del 98.37% de cobertura de electrificación, que estamos por arriba de la media nacional, que la media nacional es del 98.23% y estamos por arriba. Eso nos debe dejar satisfechos. Sin embargo, la Comisión Federal de Justicia y el Presidente de la República estableció el compromiso en Chilchota para fortalecer precisamente estas acciones. El Edil de Citzio agradeció el apoyo brindado a los municipios michoacanos. Va a ser un gran avance en nuestros municipios y sobre todo en las comunidades rurales, que muchas veces es bien difícil llegar con los servicios. Otros de los municipios que serán beneficiados tras la firma de este convenio son Tlalpujagua, San Lucas, Tacámbaro, Turicato, Puruandiro, Susupuato, Tiquicheo, Tuzantla e Hidalgo. Para Coacer TV, Felipe Bárcenas.